Oh, baby, cance, baby, yeah DJ Alejandro, sube todo aquello Porque hacía más gracias a Dios Que me dio una nueva oportunidad Ya ve, mi amor, no que me haga ganar Ya vi, yo salte desde el pozo y que te reza Te vas a extrañar cuando tome cuando te acabe Cuando te dores que el río no entera La tapa es un progreso de ti Te vas a extrañar, lo sé Te vas a extrañar en el tequila del limón la sal Porque en el agua como te desee A la compañero que te desahanece con sangre Te vas a extrañar Tu vas a extrañar en el tequila Te vas a extrañar en el tequila Te vas a extrañar en el tequila del limón la sal En el arco cuando te desee En cada copa de lo que te des Apañarte a cosas que me va a extrañar Fue contenta de ver que yo pensé Mi boca por toda su piel Cada vez que me haces Todas las noches en el amanecer Cada vez que despiertes Cada vez que despiertes Haciéndote siempre el amor Entre las uvas y el sudor En tus tatuajes y el olor De cada losa que te ves Entre tu pelo y el sostén Entre la luna y la miel Cuando cierres tus ojos Y me sueñes totales Millones de fotos, películas y no dolor Cuando te arrojé el amor Y yo vuelte Me voy a extrañar Cuando el rume, cuando el café Cuando te arrojé el bien y yo me dejé Cada vez con flores soledí Me voy a extrañar lo que te vas a extrañar En el tequila, en el limo, la sal En el arco cuando te desee En cada copa de lo que te des Apañarte a cosas que me va a extrañar En cada copa de lo que te desee Me voy a extrañar lo que te desee Cada copa de lo que te desee En cada copa de lo que te desee Cada copa de lo que te desee ¡Gracias!